¡Hola! 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 Yo soy Dalma Valentina Cluente Y yo soy Selena Salatierna Las Scratchitas El señor Julio nos propuso si queríamos participar en la maratón y nosotras como ya veníamos armando cosas en Scratch le dijimos que sí porque casi a mí ya me gustaba mucho cuando empezamos a aprender a mí me significó aprender más y a mí también aprendimos nuevas cosas que no sabíamos aprendimos a trabajar en equipo y aprendimos a enseñarles a los compañeros que cuidan el medio ambiente también yo le diría a las chicas que se que que si quieren que trabajen en Scratch porque ahí aprenden a hacer videojuegos y así van aprendiendo cada vez más conmigo 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 conmigo